Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Dos personas resultaron afectadas por el atentado terrorista con un carrobomba en el municipio de Saravena, entre ellas una menor de edad y una persona de la tercera edad. Por la onda explosiva al detonar un carrobomba en el municipio de Saravena, dos personas resultaron afectadas, entre ellas una menor de edad. Una persona de la tercera edad sufrió un preinfarto. Vive cerca donde fue el sitio de la detonación y pues en el momento del caos sufrió un preinfarto y desde la noche está en observación. A poco metros de donde detonó el carrobomba en Saravena, vive la señora María del Carmen Rodríguez, quien resultó afectada por la onda explosiva con su hija de 15 años. Tipo ocho y media de la noche, nos encontramos en la casa, ahí en la estación, inclusive esta estación pertenece a RCN y Caracol, el consorcio de canales nacionales privados. En un momento u otro escuchamos una detonación, yo caí, yo caí y lo único que pensé fue en mis hijas, lo que fui, la agarré. Sí, había la que está ahorita, la menor de 15 años, tenía esquirlas en la cara, en el ojito, ella decía que le picaba, que le picaba, el ojito era demasiado rojo. Cuando yo empecé así, entre un miedo y entre el otro y me di cuenta de que sí, estaba todo eso, hubieron daños, hubieron daños. Esta mujer humilde, cuando pasó el pánico, pidió auxilio para poder sacar a su hija de la casa y ser llevada al hospital de Saravena. Calmó un poquito el pánico, pedí auxilio para que sacaran a mis hijas de la casa, le dije al papá que la remitiera para acá, para el hospital, porque ella sí se miraba demasiado grave y sí, parece que el pimpa no está reventado. En el día de ayer, pues ella no sentía las piernas, ya hoy, gracias a Dios, ya puede caminar, ya siente las piernesitas, estamos, es en la remisión, ya el alcalde vino, nos colaboró y nos está colaborando para que la niña sea remitida hoy mismo. La menor debe ser remitida a otro hospital del país, para que la atienda un especialista, porque al parecer sufrió daños del tímpano de su oído. Probablemente Bucaramanga, todavía no sabemos bien, pero para que la mire el especialista. El director del hospital de Saravena entregó un parte médico de las dos personas que fueron afectadas por la onda explosiva. Ingresó en horas de la noche una menor de edad, que al parecer por la onda explosiva sufrió trauma en el oído izquierdo, pero al parecer no hay perforación timpánica, sin embargo tiene alguna alteración del equilibrio, es necesario que la mire el otordino. Obviamente que por el motivo de la misma explosión se afectó en el sentido de que se puso nervioso y se sintió un dolor precordial, pero afortunadamente se descartó que tuviera un evento cardíaco. La idea es que se siga el tratamiento integral de la niña y sea valorado por la especialidad La madre, la menor de edad, espera que su hija sea remitida lo más pronto posible a otro centro asistencial del país.